¡Come on chicos! Bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de Arcot Slater, esto es Devil May Cry, Peak of Combat, casi digo Black Clover Mobile. Bueno chicos, ¿cómo están? Como vieron en el título, hoy estaremos hablando de por qué este juego se ha catalogado como un fraude, como un timo, como un juego que no vale la pena, casi no hay guías en internet, en YouTube sobre este juego. Veremos un poco sobre por qué se está presentando esta situación y cuál es mi recomendación para ustedes. Recuerden que tenemos un Discord, así que es súper invitadísimo, si se quieren unir al Discord, por favor déjame en los comentarios para enviarte el link. Bueno, creo que el tema más controversial aquí sería el de los paquetes, entonces vamos a empezar por esto. Acá dice 80% de descuento, 80% de descuento en comparación a qué. Entonces, acá nos dicen que por ejemplo por 29 centavos de dólar nos dan 20 cristales, 20 cristales que no sirven básicamente para nada, 60 cristales de alta calidad, los cuales cuestan un dólar, igual son indiferentes ya que necesitamos 1800 para poder hacer una tirada de 10, en la cual no sólo podemos sacar personajes, sino también armas, como ya vimos en otro video. Vamos a encontrar aquí un poco de los paquetes, los cuales tenemos disponibles, no vamos a ver los más económicos que vendrían a ser los que no tienen gran valor, sino los que nos generarían alguna ganancia, que sería por ejemplo límite semanal 1 a la semana. Entonces, por 50 dólares nos darían 10 tiros y nos darían 3200 cristales, lo cual nos permitiría hacer sólo una tirada. Entonces, acá es donde empezamos a ver el problema del juego. En realidad debería darnos, por ejemplo, los 10 tiros y debería darnos 3600, que nos permitiría hacer dos tiradas. Entonces, serían básicamente 30 tiros por 50 dólares. Seguiría siendo carísimo, pero bueno, uno dice, bueno, listo, está ahí más o menos y demás. Pero esto es muy costoso, muchachos. Esto de verdad no vale la pena. Y si vamos a los paquetes de recursos, lo cual totalmente farmeable, todos están por 10 dólares, 10 dólares, 5 dólares. Aquí van mucho, mucho, mucho al tema de la microtransacción, que sean transacciones muy pequeñas que tú no notes y que a final de mes sea un mundo de dinero. Las tarjetas, entonces acá tenemos, compra, obtendrás directamente 300 diamantes, acumula 30 días y podrás obtener 3000 gemas. Cuesta 5 dólares. Es económico, hay que decirlo, es económico, pero pues ahí ya entra en ustedes esa capacidad de ahorrar. Igual, 3000 gemas al mes es muy poco, porque sólo nos permitiría hacer 20 tiros y eso realmente no significa mucho. Las skins, esto nunca les voy a decir que esto vale la pena. Jamás en un juego vale la pena las skins, porque no nos dan absolutamente nada y son costosísimas. Recarga de diamantes, misma historia. Acá nos dan 6,480 más un bono de 1,600. Wow, maravilloso, lo cual nos permitiría hacer aproximadamente 5 tiros por 100 dólares, carísimo. Y comercio de puntos, pues esto tampoco tiene gran valor en este momento, porque no hemos acumulado lo suficiente. Ahora bien, con todo esto en mano, podemos decir que los paquetes son muy costosos. Sí, son comparables a los de Kofas, a los de Kofal, Star, The King of Fighters. Sí, es muy parecido. Y si lo comparamos con el otro juego del canal, que vendría a ser Black Clover Mobile, pues directamente decimos que es un juego costosísimo. Es un juego muy, muy, muy costoso. Ahora bien, vamos a irnos acá, por ejemplo, con los paquetes de registro y demás. Estos paquetes de entrenamiento son motivación para que tú digas, ay, mira, recibí esto. Tengo esta ventaja. Ah, mira, puedo obtener cristales. Pero por 14 dólares puedes obtener aún más cristales. Entonces, más microtransacciones. Entonces, recompensas valiosas de nivel. 80% de descuento. ¿En comparación a qué? No nos dicen el valor real. Por ejemplo, si es el 80% de descuento, eso quiere decir que este paquete realmente estaría valiendo casi 100 dólares, lo cual es completamente absurdo. No hay ningún paquete en ningún juego que realmente se considere 100 dólares y solo den cristales. No tiene ningún valor por ningún lado. Igual la misma historia acá. Acá entonces viene otro tema importante y es, podemos obtener acá 50 de fragmentos de este personaje para poderlo subir a SSR o a SS Plus, que sería One Man Show, que es la versión de Dante que usa la guitarra eléctrica. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. La dificultad artificial que tiene el juego. ¿Dónde dices? Oye, ven, ¿cómo así que dificultad artificial? Por ejemplo, en mi caso particular, estos son mis personajes disponibles a este momento. Solo tengo dos personajes, S Plus y S, pero tiradas muy, muy genéricas que alcanzo a completar los 1800 y lanzo a ver si me sale algo, que por ejemplo, tengo 10 tiradas genéricas, las lanzo a ver si me sale algún personaje y puedo empezar a subir algún personaje. Entonces, eso así arrastras es mamón, es jarto, ¿sí? Y hace que el juego se vuelva tedioso. Entonces, ¿es un fraude? Podríamos decir de alguna manera que sí, pero el juego directamente a ti no te está metiendo las manos al bolsillo y decirte, oye, dame todo tu dinero o te jodes. No, ¿sí? El juego directamente te está diciendo, ¿quieres disfrutar el juego? Bueno, listo, mira, puedes jugar, puedes moverte, puedes disfrutar a los personajes, puedes disfrutar ciertas zonas, pero no lo podrás hacer de una manera full si no inviertes. Yo en las guías que tengo en el canal, les he dicho que un personaje que realmente vale la pena y realmente renta, vamos a irnos aquí a cualquier personaje, acá vamos a ver un signo, 9. Un personaje realmente renta cuando está en 30, pero para eso tenemos que llevarlo a la máxima categoría de estrellas. Entonces, si le damos aquí en desarrollar, le vamos a dar acá en S, cuando el personaje llega aquí, a SS Plus, está más o menos en 30. Y aquí tú dices, el personaje realmente es bueno, realmente le puedo sacar todas sus características, todas sus habilidades, puedo hacer y deshacer con él, en PVP va a hacer la leche, porque ya llevarlo acá ya es una cosa de locos. Acá ya vemos que sus habilidades obviamente ya suben muchísimo, pero eso requiere una cantidad enorme, enorme de cristales, requiere más o menos unos 300 cristales, si no mal recuerdo, se me fueron con Bergio, que ese es otro tema y que también se ha discutido mucho. Los creadores del juego, los que están distribuyendo el juego, no tienen un buen feedback con su comunidad y con aquellos que crearon contenido para el juego, entonces pues realmente, digamoslo de alguna manera, se volvieron ladrones y realmente no promocionaron el juego como debería ser. Si vamos por ejemplo al gremio, vamos a ver que en el gremio, aunque están invitados para que se unan, recuerden que estamos en Argot Forever, en este momento no es que tengamos muchas cosas por hacer. Acá ya vamos subiendo el prestigio, ahí vamos bien, chévere, felicitaciones, muchas gracias a todos los que se han unido. Vamos a saludar rápidamente a Magma, a Endeavor Bar y a Lucas 2003. Gracias por unirse, si se quieren unir, pues bienvenidos a Argot Forever. Estamos en K-25, creo que se llama el servidor, entonces pueden venir y muy chévere, acá podemos hacer misiones y demás, pero es algo soso, es algo vacío, por llamarlo de alguna manera, si no hay así demasiada interacción. Y si quisiéramos tener más interacción, pues obviamente nos vamos a enfrentar a ballenas y vamos a estar en un periodo de frustración muy grande. Yo lo que les recomiendo, si quieren disfrutar más de la experiencia de este Devil May Cry, es de que se lo tomen relajados, que no se compliquen, no se amarguen, simplemente quieren disfrutar del juego, entonces cogen, disfrutan de sus mecánicas, de lo que pueden hacer los personajes, de lo que los personajes le pueden dar de dinámicas, porque vean, se ven muy bien. O sea, eso sí hay que decirlo, los personajes se ven muy, muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, vean, podemos hacer muchas cosas con los personajes y eso está súper bien, pero lo que les digo, el tema del pay to win, subirlos y realmente llevarlos a un buen nivel es muy costoso y siento que es muy frustrante. Por favor, déjame abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Qué juego quieres llevar de principal aparte de Devil May Cry? Devil May Cry, juego para relajarnos, pasarla bien un rato, ahorrar un poco de recursos y lanzar a ver qué nos da el juego. Queremos ser tryhard en Devil May Cry, realmente la única manera es siendo pay to win. Así que este juego solo es para disfrutar, relajarse y no ser competitivo, porque realmente no vale la pena. Nos vemos en un próximo video hablando de Devil May Cry, probablemente estaremos hablando de las tarjetas, que es un tema bien, bien importante. Mañana estaremos con Black Clover Mobile, así que si se quieren pasar por ahí, súper invitados. También recuerden, si llegaste a este punto, que te suscribas, bien, bien importante, que te unas al canal. Nos vemos en un nuevo video. ¡Vamos, chicos!